...y cuatro, cierra la puerta, cinco y seis, agarra el crucifijo, siete y ocho, no duermas aún, nueve y diez, nunca dormirás... Aviso importante, las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva. No podemos dar fe de su veracidad ni juzgamos su procedencia. Es elección excluyente de quien escucha creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, Trasnoche Paranormal recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. Trasnoche Paranormal Es una super noche de lunes, 3 de agosto del año 2020, estamos completamente en vivo, abriendo las puertas de este ritual radiofónico que ya cumple casi ocho años, casi ocho años de todas las noches juntos, nueve y cuarenta y tres. Estamos en vivo hasta las doce, hoy usamos numeral Lunes Paranormal. Si estás ahí, ya podés decir hola Héctor, presente, desde dónde, numeral Lunes Paranormal. Hola José Luis D'Amico, de Lurrizos, estamos en Twitter, está por ahí también Maxi Alarcón, numeral Lunes Paranormal. Rodrigo Nicolás, Eliana Labrujita, hola chicos, terminando de cenar para empezar a escuchar el programa numeral Lunes Paranormal. Está Néstor de la Guardia Nocturna y estás vos, numeral Lunes Paranormal. Hoy la misión bebanera en Twitter es subir fotos, fotos, escuchen bien, de muñecos diabólicos. Quiero fotos de muñecos diabólicos, muñecos encantados, con el hashtag numeral Lunes Paranormal. Fotos de muñecos diabólicos, con el hashtag numeral Lunes Paranormal. Si querés salir al aire en vivo, ya te invito a salir al aire en vivo. Escribí la palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia y envíala al 11-27-84-107-3. Vivo, dos puntos, el título de tu historia, al 11-27-84-107-3. Es vivo, dos puntos, título de tu historia, al 11-27-84-107-3. También podés grabar tu historia en un audio y enviarla al 11-27-84-107-3. Grabás la historia, la envías en un audio al 11-27-84-107-3, como esta historia de Agus. Hola Héctor, hola Vivana, hola a toda la gente que está prendida siempre ahí del otro lado. Desde Corrientes Capital te mando un saludo y te cuento que este lugar es una cuna, es un terreno fértil. Te lo puedo corroborar a eso, de fenómenos paranormales. De acá viene la popular historia del Pomberito, del noreste argentino, un poco más del Paraguay. Pero hay muchísimas historias. Actualmente hay una en un boliche, que cuando te sacás una foto ahí, últimamente aparece una nenita. Pero ya era como una historia de la que se hablaba antes, de la que se escribió un libro, pero se dejó de lado hasta que volvió a suceder. Muy interesante. Además de miles de historias, personas que cuentan sus experiencias. O si venís a Corrientes, hay lugares puntuales, si haces un tour, si recorres, en los que te cuentan experiencias paranormales, de espíritus y muchísimas cosas que espero que algún día lo podamos desarrollar un poco más. Así te lo cuento. Te mando un beso grande, te escucho siempre y aguante la radio. Aguante la radio, tenés una voz preciosa, querida. Me gustaría charlar con vos al aire, Agus. Es más, te invito a que me cuentes esas historias de Corrientes el próximo miércoles. Te invito en la previa del miércoles a hablar en vivo con nosotros por Instagram Live, también saliendo al aire por Bebana, para contar estas historias. Si tomás mi desafío, Agus, contámelo en el hashtag numeral Lunes Paranormal o escribime un inbox en mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK, que con mucho gusto voy a tomar esa respuesta. 9 y 47. Hoy hay un programa muy fuerte porque hay Historia Central Estreno y se titula El Diablo También Existe. En un minuto voy a compartir con vos un adelanto de nuestra Super Historia Central Estreno de lunes. Pero además, desde Quito, Ecuador, María José Roballo nos trae nuevas historias paranormales. En un ratito, May Martorelli va a presentar la increíble historia de las seis mediums más famosas. En minutos, May, en vivo también. Y el profe, el maestro Antonio Laceras, hoy nos trae Exorcismo y posesión demoníaca a la luz de la parapsicología. Eso será en minutos nada más, porque ahora te quiero escuchar a vos. Llámame al aire en vivo y contame tu historia. O escribí, vivo, que te llamo yo. Escribí la palabra vivo al 11 27 84 107 3. La palabra vivo al 11 27 84 107 3. Te llamo al aire y me contás tu historia sobrenatural. Vivo al 11 27 84 107 3. O como te decía, grabás un audio de WhatsApp y también lo envías. 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. Para todos los que están escuchando este programa en Spotify o en Spotify o en YouTube, quiero que sepan que pueden suscribirse a mi canal de YouTube que es Héctor Locutor. Ahí subo todas las historias centrales. Arroba Héctor Locutor es mi Twitter y Héctor Locutor, Héctor Locutor es mi canal de YouTube. Suscríbete gratis, Héctor Locutor. Pero si nos estás escuchando, dale like a este video. Suscríbete a mi canal. Y si pueden, suscríbanse a Bebana para que podamos seguir al aire. www.bebanaradio.com barra Me quiero suscribir Te voy a dar estos minutos para que envíes la palabra Vivo al 11 27 84 107 3. Y salgas al aire en vivo a contarme tu historia. Si querés llamarme vos directamente por teléfono o por llamada de WhatsApp, 11 27 84 107 3. Un respiro y abrimos de lleno el programa en vivo sin cortes comerciales hasta las 12 de la noche. No te vayas. Bebana, la evolución de la radio. Y acá escuchando... Escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de Whatsapp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es Trasnoche Paranormal. Trasnoche Paranormal. Las 10 de la noche, dos minutos en toda la República Argentina. Bienvenidos, bienvenidas. Abrimos formalmente una nueva Trasnoche Paranormal. Una verdadera Trasnoche Paranormal. Hoy en vivo en Twitter usamos Numeral Lunes Paranormal. Numeral Lunes Paranormal. Yo soy Héctor Rossi. Estamos en vivo en Bebana Radio. Estamos en vivo en FM Concepto 95.5. Para todo Buenos Aires, para todo el país en su red de repetidoras. Y como siempre te invito para abrir el programa a reportarte en vivo. ¿Desde dónde? ¿En qué ciudad? ¿En qué pueblo? ¿En qué localidad estás en vivo? Numeral Lunes Paranormal. Te leemos en Twitter. Numeral Lunes Paranormal. Hola Héctor, te estamos escuchando desde... ¿Dónde? Numeral Lunes Paranormal. Numeral Lunes Paranormal. Si querés hablar al aire, ya podés escribir la palabra vivo al 11. 27, 84, 107, 3. Vivo dos puntos. El título de tu historia al 11. 27, 84, 107, 3. Desde cualquier lugar de la Argentina, repito, salís al aire en vivo y me contás tu propia historia sobrenatural. Vivo dos puntos. El título de tu historia al 11. 27, 84, 107, 3. Si no me llamás directamente por teléfono o por llamada de WhatsApp, también al mismo número 11, 27, 84, 107, 3. Salís al aire en vivo. Hoy hay historia central. Estreno. Suban el volumen. Porque este es... Un adelanto. Esta es... La historia real de... El diablo también existe... En primera persona. Todos me conocen en Junín como el Tano Nochola. Allí nací hace 62 años. Crecí y es donde vivo hoy. Lo que voy a contar puede darlo por cierto cualquiera de los otros participantes de aquel hecho. Con mis amigos, solíamos tener hace 50 años, un potrero en el barrio. Pero, al perderlo porque nos echaron los más grandes, tuvimos que hacer un éxodo hacia la que llamábamos Canchita de Doña Irma, bastante alejada de nuestro barrio y para colmo, del otro lado de la peligrosa ruta 188. Jugaríamos, desiguales en número. Yo estaba jugando para el equipo del mono. El equipo contrario nos atacaba. Beto, que siempre fue medio bruto, sacó la pelota del área de un patadón y terminó en la entrada del rancho de Doña Irma. No me equivoco si los 11 gritamos, uh, cuando vimos dónde cayó la pelota. El rancho no tenía puerta, nada más una cortina hecha con bolsas de arpillera. El balón traspasó lentamente la cortina y quedó adentro del rancho, tan a la vista que podíamos ver su redondez, marcando la arpillera. Todos conocíamos a Doña Irma. Era una mujer bien de campo, malhumorada y mal hablada. Se contaban cosas bravas de ella. Decían que había noqueado a un gaucho, que se la daba de guapo, que debía una muerte. Y los más maledicentes, que además no le esquivaba a la brujería. Nosotros, para colmo, no solamente le teníamos miedo por eso. La última vez que habíamos jugado ahí, nos había echado corriéndonos con una cuchilla gigante. El mono le gritó a Beto una barbaridad. Y este, aunque era grandote, se negaba a ir por el miedo que le daba la vieja Irma. Nadie se animaba a ir a buscar la pelota, hasta que Reynoso boconeó diciendo que no le tenía miedo a la Doña. Llegó hasta unos centímetros de la arpillera y retrocedió unos pasos. El huevo, otro de nuestros compañeros, le gritó que era un cagón. Y en ese instante, se abrió la cortina de arpillera. Reynoso se quedó duro del miedo, y el mono preguntó quién era aquel. Era un niño, más o menos de unos 12 años. Morochito, medio chueco, flaquito, con el pelo corto y una camiseta de independiente. También tenía nuestra pelota bajo el brazo. Nos desafió a que lo dejásemos jugar con nosotros, y entonces nos devolvería la pelota. El mono rápido de reflejos se lo llevó a su equipo. Cuando le preguntó de qué jugaba, el chico le dijo que era enganche, tras mostrar el 10 en su espalda. Y además, dijo llamarse Ezequiel, mientras empezó a hacer jueguitos con la pelota. Se vino hasta el medio de la cancha, haciendo malabares con la redonda, de todas las maneras que se puedan imaginar. Realmente el niño nos bailó. Nos metió a mi equipo un montón de goles. Él solo. Uno mejor que el otro. Y aunque a mí me dejó pagando más de una vez, reconocí en el momento que ese pibe Ezequiel tenía magia encima. La magia del fútbol que nada más los cracks tienen. En un momento nuestro crack, porque ya era nuestro, no lo pensábamos dejar ir de nuestro equipo, dijo que iba hasta el rancho y volvía. Pasaron 15 minutos, y Ezequiel no volvió. Me senté en el pasto con Beto y le pregunté si lo tenía de algún lado. A él le pasaba lo mismo. No lo conocía. Hace 50 años Junín era más chico que ahora. Todos sabíamos las caras de los demás, y este tal Ezequiel no tenía rostro conocido por ninguno. Ni del colegio, ni de los partidos de fútbol, ni nada. Nos preguntamos entre todos y tampoco los demás lo conocían. Era como si hubiera llegado hacia 5 minutos. El mono, impaciente porque regresara, lo fue a buscar a la puerta del rancho de Doña Irma. Primero aplaudió, y después Hugo gritó el nombre de la vieja, haciendo bocina con las manos. Nosotros ya lo dábamos casi por muerto al atreverse a eso. La vieja se asomó corriendo la cortina y casi le ladró al mono. Le preguntó él por qué tanto grito. ¿Qué le pasaba? Nos carajeó por haberla despertado de la siesta, y para no perder la costumbre, nos quiso echar. El mono se quedó sin palabras, y yo tuve la mala idea de hacerle la segunda, diciéndole a la vieja. Disculpenos, Doña Irma, pero buscamos al pibe que recién entró en su casa. Solo un adelanto. Sí, chicos, eso fue solo un adelanto. Ponguen un poquito. Recién son las 19 de la noche. Pará que falta un montón. Solo fue un adelanto de nuestra historia central estreno. ¿Qué te pareció hasta acá? Solo un adelanto de nuestra superhistoria. Un adelanto real. Eso tan solo fue un adelanto, gente. Imaginémonos la historia completa. ¡Qué cagazo! ¡Qué cagazo, Héctor! En un ratito la historia completa, pero ¿qué te pareció hasta aquí? 11, 27, 84, 107, 3. 11, 27, 84, 107, 3. Numeral Lunes, Paranormal. Desde Canadá nos están escuchando en vivo. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamás? ¿Qué tal? Mi nombre es siempre los escucho, vivo en Canadá. Y bueno, me encantan las historias paranormales. Tengo amigos que son psíquicos, mediums. Yo soy astróloga. ¡Qué bueno! Sí, sí, sí. Me encanta escucharlos siempre. ¿Cómo nos encontraste? ¿Cómo fue la primera vez que nos escuchaste? Ah, los encontré porque siempre hago como search en Twitter de cosas que, nada, de cosas paranormales que también me gustan. Y bueno, encontré el hashtag un día. Ah, mira. O sea, pero estabas buscando hashtag de Argentina. Sí, 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 todo el tiempo. Soy de Argentina, así que bueno, todo el tiempo estoy viendo lo que pasa en Argentina también y casi todos mis contactos en Twitter son de Argentina. Bueno, así que nada, me interesa mucho lo paranormal y me encanta el programa de ustedes. Che, ¿y a vos te pasó algo puntual, algo que puedas compartir, paranormal, místico, espiritual? Uh, sí, bastantes cosas. Una que recuerdo recientemente estaba en la casa de un amigo, mi amigo que es medium. Bueno, digamos que en su casa pasan bastantes cosas. Es una casa que está muy activa. Y un día estaba en la planta de, digamos, superior, bajé porque escuché un ruido, pensé que era mi amigo, no había nadie en la casa porque había salido a hacer una compra y me quedé mirando la escalera y sentí unos pasos como si alguien estuviera bajando hacia mí, pero no había nadie. Ah, o sea, pero sentiste el paso como del peso de alguien que iba bajando, apoyando los pies. Totalmente, sí, era como si, se escuchaba como si realmente estuviera bajando alguien, solo que no había nadie. Y el perro tiene una perra muy, perdón, no, un perro, una perra muy linda. Y estaba al lado mío y empezó a gruñir mirando contra la escalera. Así que me salí de la casa, le esperé de la puerta porque dije, me quiero ir de acá. ¿Y le preguntaste a él si en esa casa había pasado algo antes de que él viviera? Sí, lo que pasa es que en esa casa él es medium y trabaja de eso. Entonces, bueno, obviamente estar tan, digamos, psíquicamente abierto atrae, digamos, a estas experiencias paranormales. O sea que vos decís, vos decís que producto de esta mediumnidad quedaron algunas entidades en la casa que él pudo haber atraído en alguno de los trabajos. Sí, totalmente. O también puede ser que haya una energía como muy, hay una energía muy activa constantemente. Por ahí no de entidades que quedan en la casa, sino que simplemente vienen y van, que son las entidades con las que él se conecta cuando le está haciendo una lectura a alguna persona. Cuando tu amigo habla, obviamente, y te cuenta algunas experiencias, ¿qué fue lo más fuerte que le pasó a él o que te haya contado? Pasa que son tantas historias, a él le pasaron tantas cosas. Lo que sí puedo contar desde mi experiencia con él es que yo rara vez le pregunto qué va a ser de mi futuro, porque, bueno, no es algo que me guste demasiado saber, pero las cosas que me ha dicho él me han pasado en detalle. O por ahí se contacta. Me acuerdo que una vez, sí, una vez, mi abuela no se parecía físicamente nada a mí, él no conocía mi familia, nada. Y una vez me dijo que había una señora al lado mío que le decía que era mi abuela, le dio hasta su nombre, le contó algo que era muy particular entre nosotras dos, y la describió físicamente, y ahí dije, ah, bueno. En ese momento yo estaba como en duda de creer o no, y en ese momento fue como un cambio para mí. No puedo creer que me esté diciendo todo esto. Hay experiencias, digamos, muy buenas en ese sentido, que nunca me dieron miedo, sino más bien curiosidad, y sobre todo sentirme contenida, porque digamos que es lindo que alguien te diga que tenés a una entidad que es parte de tu familia y que te está cuidando. Y por otro lado, bueno, experiencias que mejor no, digamos, cosas que mejor no hay que adentrarse tanto, digo, no hay que llamarlas tanto. Que también te pasaron, decís. Sí, sí, sí. Sí, también me acuerdo una vez en mi hogar en Buenos Aires, yo en esa época era más chica, estaba viviendo con mi familia, y bueno, y todo el mundo escuchaba voces en la casa, incluso invitados que decían que le tocaban la espalda, o sea, y escuchábamos todo el tiempo a una mujer llamando, teníamos un conijo que llamaba tambor, y escuchábamos todo el tiempo a voz de una mujer llamando tambor, tambor. Y yo al principio pensé que la escuchaba yo sola, y después mi hermana empezó a decir que ella también la escuchaba. Bueno, una vez llamamos a una persona que vino a limpiar la casa energéticamente, y al otro día se rompió el inodoro, se inundó la parte de arriba de la casa. Dios mío. Sí, se ve que había que hacer una limpieza. Fue fuerte la energía que se movilizó, digamos. Sí, tal cual, tal cual. Seguramente era una energía que estaba estancada, pero bueno, también lo que ocurrió es que la razón por la que habíamos llamado a alguien que venga a limpiar la casa era porque mi mamá encontró un guayito que le hicieron en el jardín de la casa. Perdóname, estaba limpiando, ordenando el jardín, y encontró qué había, qué objetos había. No, un sobre, un sobre de papel madera, y adentro había unos hilos de color rojo, y decía muerte 2. Así que nunca supimos de dónde vino, pero digamos, sí, o sea, fue algo en contra de ella. Y a partir de ahí llamaba a que limpien la casa. O sea, no fue inmediatamente, porque además tenés los que creen, los que no creen, y bueno, pero algo había, y por eso vinieron a limpiar la casa y ocurrió esto. Dios mío. Bueno, gracias por contar todo esto y por ser parte del programa desde allá, desde tan lejos en Canadá. Sí, totalmente. Muchas gracias a ustedes. La verdad que me encantó la posibilidad de comunicarme con ustedes. Te mando un beso grande. Un beso grande. Gracias, chau, chau. Estamos en vivo y así abrimos a las 10 de la noche, 16 minutos en Twitter, numeral lunes paranormal. Está Rodrigo, Nicolás, Julieta, Antonio, se van sumando. Les pedimos hoy fotos de muñecos diabólicos para subir en Twitter, numeral lunes paranormal. Belurri, sos otro oyente de Canadá. Qué bueno que Bebana llegue tan lejos. Su numeral lunes paranormal. Héctor me dice, eso fue un adelanto. No, papá, no nos podés hacer esto. Me estaba imaginando la historia. Me imaginé todo el escenario. Bueno, en un rato sale completa, ¿eh? Numeral lunes paranormal. Ali Azul está compartiendo la foto de Okiku, la muñeca japonesa que fue comprada en 1918 por un joven para su hermana. Tras jugar dos días con su muñeca, la niña enfermó gravemente y murió. La familia desconsolada. Puso la muñeca en su altar y empezaron a sentir su presencia. RX Queen, globalización. Lucas también desde Boedo, numeral lunes paranormal. Si estás ahí, reportate en vivo. Hola, Héctor. Los estoy escuchando. Y si querés mandar tu historia, por correo electrónico, trasnocheparanormal, arroba gmail.com, trasnocheparanormal, arroba gmail.com. Son historias reales. Primera vez que los escucho por recomendación de mi padre, que los escuchaba todas las noches. La realidad es que de chica me han pasado situaciones paranormales. Vio, veo cosas desde muy pequeña. La que más recuerdo. Me gustaría que Antonio Laceras le diera un significado. Estábamos en la casa de mi mejor amiga, hablando de cosas paranormales y de golpe me quedé en blanco y empecé a repetir el nombre María. María. Me grita mi amiga, me dice, ¿qué estás diciendo? No sé. Es una mujer grande, de piel muy blanca, casi sin arrugas, de pelo medio rojizo que está parada en la puerta de tu habitación, donde estaba la abuela de ella, muy mal de salud. Ella se pone a llorar y me dice, es mi tía, la hermana de mi abuela. Bueno, le digo, está parada ahí y no está dejando pasar a una mujer que está afuera. Se la describo y me dice, es mi otra tía abuela que hacía brujerías. Solo fue eso, pero yo vi todo. Se los quería compartir, porque gracias a esto que me pasó, creo en el fenómeno paranormal. 11-27-84-107-3 Hola Héctor, suelo levantarme cinco y media de la mañana. Una vez, me desperté asustado. Me encontré con una persona que para mí era conocida. Me dijo que era mi tía, Nélida. Ella había muerto, pero yo nunca la había conocido. 11-27-84-107-3 Dormía y sentía que alguien quería abrir con las llaves la puerta de mi casa. El ruido era real. Me acerco a la ventana para ver quién era y no se veía nada. Todo estaba muy oscuro. Me doy vuelta y toco algo. Tanteo y era una niña con dos colitas. Podía sentir en sus hombros que tenía puesto algo de una tela áspera. La nena me decía, hay alguien en el patio de atrás. En eso escuché que la puerta se abrió. La puerta de chapa y el ruido parecían muy reales. Ahí bajó las escaleras de la casa corriendo. En ese momento estaba mal la relación con mi pareja. Sufría mucho. Yo no podía terminar la relación. No sabía cómo. Unos días después de ese sueño, mi pareja llegó de viaje y pude terminar la relación. Las palabras salían solas. Interpreto que esa niña era yo y que me decía que dentro mío había otra Gabriela que era la que tenía que aparecer. 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Hola Héctor, ¿cómo te va? Habla Wendy de Munro. Yo quería que le consultes al licenciado Antonio Laceras que estaban hablando ayer sobre el tema de, bueno, cuando vamos a desencarnar y, bueno, pasamos de un plano al otro. Yo tuve varias experiencias, pero una me pasó, yo tendría más o menos seis años, mis abuelas eran de Rojas y se habían criado en Pergamino, pero en Rojas todavía quedaba un hermano de mi abuela que la quería muchísimo de mi mamá, que mi mamá es la única sobrina de todos los hermanos porque no tuvieron hijos. Y siempre quiso conocerme a mí. Y mi mamá por H o por B nunca me llevó a Rojas y él era bien, bien campesino, ¿no? Estaba vestido de gaucho y bien, bien campesino y siempre quería conocerme. Tal es así que un día llegamos de las vacaciones y llegamos de la costa y mi abuela y mi tía abuela salen corriendo porque él le había agarrado mal de los rastrojos y se estaba muriendo. Bueno, yo esa noche sueño que estoy en un barco estoy muy linda vestidita era chiquita, ¿no? Obvio y un hombre muy buen mozo con trajes se me para al lado me mira y me dice hola Wendy yo soy poroto porque le decían poroto a él se llamaba Félix pero le decían poroto y dice hola Wendy soy poroto y te quise venir a conocer antes de irme y yo me lo quedaba mirando y me parecía me parecía un ser maravilloso como que irradiaba mucha luz al otro día después que él murió o a los dos días yo no me acuerdo mi tía y mi abuela trajeron un montón de fotos familiares que yo en mi vida había visto nunca había visto ni siquiera una foto de él y era el mismo hombre mucho más joven porque vi fotos de él de joven que también vi fotos vestido de gaucho grande y era el mismo hombre que se me había aparecido en el sueño y se me había presentado y experiencias así tuve bastantes eso ¿qué viene a ser? ¿como que uno se mezcla con el otro plano? bueno un beso enorme y la radio me re encanta mandanos un audio por whatsapp al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 hola Héctor quiero contarles una historia real tengo una hija de 36 años cuando era chica se nos estaba muriendo una perrita que hacía 6 años teníamos no me preguntes por qué me sale de adentro decirle cuidala y sosténela viva hasta que yo venga con el veterinario le dije sosténela viva ocurrió que a la hora y media volví con los dos veterinarios y ella seguía en la misma posición mirando fijamente a la perrita la perrita estaba en el mismo grado de agonía que yo la dejé en ese momento el primer veterinario se acerca para inyectarle en el corazón a mi perra porque estaba en un principio de infarto y yo le digo a mi nena que solo tenía 4 años ya están los doctores soltala que estará bien ¿por qué dije eso? no lo sé ella me mira y me pregunta si yo estaba segura de lo que pedía a lo que respondí que sí porque los médicos estaban atendiéndola mi hija vuelve a preguntarme otra vez si estaba segura pero ella nunca dejó de mirar fija a la perrita mientras me hablaba a lo que respondí que sí que estaba segura que la soltara ella entonces levantó la vista me mira y se da vuelta para retirarse mi perra murió al instante y eso no es todo creo que eso inconscientemente que yo le pedí a mi hija sabiendo sin saber de lo que era capaz creo que la dañé porque el día de hoy no deja de soñar con la perra y al principio la veía que la perrita se le acercaba a la cama y cada vez la veía más desfigurada como pudriéndose esa visión la aterrorizó por largo tiempo esta historia que les cuento es absolutamente real 11 2784 1073 son historias verdaderas historias paranormales quiero decirles que el 31 de agosto vamos a sortear un Smart TV Hitachi de 32 pulgadas y puede ser tuyo ¿eh? ¿cómo haces para participar de esta rifa bebanera? muy fácil tenés dos opciones mira tres vas a mi cuenta de Instagram arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok en mis historias destacadas podés ver la tele que vamos a sortear un Smart TV de 32 pulgadas Hitachi se va el 31 de agosto acá en vivo en la trasnoche paranormal ¿querés participar del sorteo? métete en mi cuenta de Instagram arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok fíjate en mis historias destacadas tenés tenés ahí el Smart TV para verlo y si querés participar me escribís un inbox Héctor quiero participar de la rifa bebanera escribime por privado de Instagram arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok también me podés escribir en Twitter en arroba Héctor locutor hay un tweet fijado que tiene el link para comprar la rifa bebanera te podés llevar un Smart TV y con tu rifa apoyás a Bebana Radio arroba Héctor locutor cuenta de Twitter tenés un tweet fijado para comprar la rifa bebanera si me lo querés pedir por Whatsapp 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Héctor quiero la rifa bebanera 11 27 84 107 3 sumate ayudás a la radio y te podés llevar un Smart TV 11 27 84 107 3 hola Héctor si bueno estamos acá desde Monte Chingolo con la niña la pochi y yo mi nombre es Mauro y bueno te quería contar una historia que sucedió más o menos ya hace como 10 12 años aproximadamente en esos tiempos alquilábamos el play con mi hermana los fines de semana y bueno habíamos alquilado el play y nos quedábamos toda la noche amanecíamos y eran más o menos 2-3 de la mañana estábamos en la habitación de mi hermano y dos habitaciones contiguas para la derecha nuestra estaba la habitación de nuestros padres ellos estaban durmiendo y en un momento sentimos como que nos golpeaban la puerta de la pieza de mi hermano apagamos el play pusimos pausa nos salimos a ver y no había nadie estaban todos durmiendo así que seguimos jugando y al rato empezamos a sentir los dos el trayecto en pasos perfectamente que entraban por mi pieza y seguían hasta la pieza de mi hermano y los dos nos acurrucamos en un costado de la cama mirándonos sosteniéndolos de las manos esperando que alguien entre y nunca entró nadie y al otro día le contamos a mi mamá y nada nos juró y nos perjuró que ella no había sido y bueno nunca supimos que carajo pasó Dios 10 de la noche 29 minutos quiero que te reportes con un video si nos estás escuchando por Bebana Radio por la web www.bebanaradio.com si nos escuchas en la aplicación de Bebana Radio si nos escuchas en Facebook Live facebook.com barra trasnoche paranormal si nos escuchas en alguna repetidora o si estás en vivo en FM concepto 95.5 graba un video mostrame el display de la radio mostrame la compu mostrame la app y decime en el video Héctor escuchamos Bebana desde ¿dónde? ¿en qué barrio? ¿en qué ciudad? ¿en qué pueblo? ¿en qué país? envíame el video por WhatsApp 11-27-84-107-3 te quiero ver 11-27-84-107-3 o subilo como historia en Instagram etiquetándome en arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok hola May bienvenida buenas noches ¿cómo estás? buenas noches May bienvenida a la Argentina muchas gracias hoy vamos a hablar de clarividentes va en realidad de mediums ¿por qué? porque clarividencia o clariaudiencia o telepatía pueden ser algunas de las herramientas que utilizan los mediums entonces no nos vamos a quedar solamente con lo clarividente no nos vamos a quedar solamente con la clarividencia vamos a hablar de mediums de mediums algunas y algunos de los más importantes de la historia que han predecido ¿predecido? o predicho o predicho ¿está bien dicho? bueno que han podido predecir muertes como la de Marilyn Monroe John Fitzgerald Kennedy o la muerte de John Lennon nada más y nada menos en un ratito nada más nos metemos de lleno en este tema porque vamos a hablar de mediums ¿qué son los mediums? ¿no? o sea son ese puente entre nuestro mundo y el mundo espiritual efectivamente sí lo son nacen con ese don sí claro que nacen con ese don ¿conocemos muchos? sí conocemos un montón conocemos algunos que son más mediáticos que otros conocemos algunos que han escrito libros incluso nosotros tenemos a Pity la numeróloga entre otros que salen en televisión y que hacen predicciones cada uno con su herramienta particular Pity por ejemplo utiliza los números pero hay otros que pueden utilizar el tarot la astrología pueden utilizar quizás algunas herramientas como ver y escuchar voces dentro de su propia mente ¿no? descartando obviamente lo que es la enfermedad psiquiátrica nos encontramos con un medium que puede de alguna manera canalizar ese mensaje que viene del mundo espiritual y darte un mensaje quizás a vos que fuiste en busca de una respuesta de alguien que ya no está con vida o quizás un investigador del FBI que está estancado en una investigación de una persona generalmente las personas desaparecidas y recurren a los mediums que a través de objetos pueden percibir el lugar donde está ese cuerpo o pueden percibir la energía traumática si es que la persona falleció o está desaparecida efectivamente así que en un ratito nos metemos de lleno en este tema hoy hablamos de mediums famosos señoras y señores super noche de lunes numeral lunes paranormal numeral lunes paranormal él es el presidente de la asociación argentina de parapsicología doctor en psicología social magíster en psicoanálisis es mago blanco es escritor conferencista y hoy nos trae uno de los temas más apasionantes misteriosos y asombrosos también de lo que se habla aquí en trasnoche paranormal un tema recurrente pero que hoy vamos a ver desde otro lado lo voy a dejar a él para presentarlo él que es el maestro Antonio Laceras en vivo Antonio buen lunes y buen agosto muy buen lunes muy buen agosto estamos de parapsicología que es mucho y bueno para hacer así que sí sí bien bien preparadísimo la semana con toda la energía vital y positiva sí señor en este 3 de agosto numeral lunes paranormal y en este día en el que vas a hablar de algo fuerte te voy a dejar titularlo a vos porque ya va a generar seguramente un montón de preguntas y de posteos en Twitter Antonio sí sí porque nos han llegado muchas consultas preguntas entonces qué mejor que desarrollar hoy el siguiente tema exorcismo y posesión demoníaca exorcismo y posesión demoníaca a la luz de la parapsicología obviamente que también vamos a repetir algunos aspectos psicológicos etcétera pero nuestra temática hoy es exorcismo y posesión demoníaca a la luz de la parapsicología cómo la vemos los parapsicólogos a estas cuestiones bueno de la que hemos hablado mucho acá en el programa pero hoy desde esta mirada parapsicológica de exorcismos y posesiones demoníacas te propongo algo ya ponerle un punto suspensivo al tema volver y desarrollar con todo dándole tiempo a la gente numeral lunes paranormal a que agregue por ejemplo que cite alguno de los casos famosos del mundo yo te voy a citar a Annalise Michel esta chica que muere en medio de un exorcismo y que se transforma después en una película digo toman su caso real para el exorcismo de Emily Rose esa película que habla del caso Annalise Michel donde obviamente me parece que todos los casos de exorcismos famosos fue como el más controvertido muriendo en medio de un exorcismo estaba poseída yo abro también tiro un par de preguntas al aire como para que vos vayas teniendo Antonio y planteo a la gente hasta donde a ver que los demonios existen existen pero que diferencia hay para la persona víctima en este caso de una posesión entre comillas si está poseída por un demonio externo o por un demonio en su mente digo hay alguna diferencia para la víctima partamos de esta cuestión por ejemplo vos exististe una afirmación que es los demonios existen bueno no hay una coincidencia en eso ah bueno vos fijate claro vos fijate por ejemplo aún en la iglesia católica si tomás autores como podría ser San Agustín San Agustín habla de privatio boni o sea que el mal en sí no existe solo existe el bien y el mal sería privatio boni en latino o sea allí donde está la privación del bien donde no se ejerce el bien es lo que llamamos mal pero no tiene mentira entonces ahí empezamos con un tema luego vos señalaste otro tema importante cuando decís bueno puede ser un demonio interior ahí ya vamos mejor porque la psicología nos ha ayudado mucho a entender una cantidad de cosas que y lo vamos a ir viendo más tarde que en un principio se atribuían a entidades demoníacas y como bien dice Carl Gustavium hace siglos la llamaban posesión demoníaca ahora la llamamos neurosis vamos a ver cada caso ejemplo y en el que vos decías de la película bueno ahí se ve perfectamente como el hacer una serie de rituales y ceremonias a una persona que quizás necesitaba otro tipo de tratamiento tratamiento médico psiquiátrico puede llevar a que la persona colapse y muera también ese es el que tenemos conocimiento pero como ya me adelanto un poquito pero como nos hablaba siempre uno de mis maestros sacerdote jesuita y doctor en psicología el padre González Quevedo que nos decía haciendo exorcismos irresponsables así lo llamaba el padre Quevedo exorcismos irresponsables cuántas personas que no sabemos habrán tenido un infarto masivo claro ojo hay que tener mucho cuidado con este tema pero lo vamos a desarrollar vamos a ver si y yo te propongo otra frase que se usa mucho con esta si te dejo para que la hablemos después cuando cuando se recomienda o se usa como consejo esta frase que es reconocer nuestros propios demonios y subo subo la apuesta amigarse con nuestros demonios no digo usted está leyendo ahí últimamente me doy cuenta a ver que sentido le podemos dar a esto con tu mirada pero va a ser en un momento Antonio te invito a dar las redes para que ya te empiecen a escribir a vos si si con gusto en twitter me encuentran en arroba las eras antonio arroba las eras antonio en instagram a las eras uno las eras con el número uno facebook antonio las eras y mi página web antonio las eras punto com ahí estamos y volvemos en minutos antonio aquí me quedo escuchando el programa se quedan ustedes también en este super lunes en numeral lunes paranormal numeral lunes paranormal ya saben si querés agregar si quieren agregar algo en whatsapp en un audio 11 27 84 107 3 esta noche esta noche no se duerme hoy hoy la noche night es noche paranormal paranormal con héctor rosy y baile altorelli noche paranormal volví a escuchar la trasnoche paranormal en spotify buscamos buscamos como trasnoche paranormal como trasnoche paranormal en youtube suscribite gratis al canal Héctor Locutor de lunes a viernes de 9 a 12 de la noche de 9 a 12 de la noche la noche night hola Héctor querido que quiero suscribir la noche night normal normal por Bebana Radio Bebana mandamos un audio por whatsapp al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 hola Héctor que tal Nahuel de Ramón Mejía Nahuel de Viate en twitter bueno te mando este audio para contarte lo que nos pasó con mi viejo hoy en la mañana uno siempre asocia que porque es paranormal tiene que ser con fantasma o algo malo pero a veces los temas de las energías estaría vinculado con otro también es medio paranormal bueno nosotros todos los días salimos a la madrugada a laburar tenemos que ir hasta cierto lugar ¿no? a vender y tenemos dos calles que las dos nos llevan para el mismo lugar así que siempre vamos alternando una calle o la otra para no hacer siempre el mismo recorrido que es medio aburrido bueno fuimos un par de cuadras doblamos y le pegamos todo derecho y llegamos ¿no? al lugar fuimos vendimos volvimos tipo 8 de la mañana cuando volvimos vemos que perdón volvimos por la por la cuadra que no la que habíamos ido la otra ¿no? volvimos y vemos que había un auto estrellado dos personas muertas y la policía obviamente no me dejaron pasar por ahí le pregunté al policía que había pasado bueno unos ladrones habían escapado chocaron y murieron y murieron venían presidiendo la policía y lo paranormal de esto es que bueno llegamos a casa y le digo mi hija che que da rom mirá mirá lo que pasó justo en el cielo nosotros teníamos que pasar por ahí le digo porque nosotros vamos por la calle porque es más cómodo y le iba a pasar por ahí y bueno le iba a llevar puesto el auto nosotros también le digo menos mal menos mal que me dijiste que vamos por acá y me dice me mira me dice no si vos me dijiste vamos por acá está loca vos le digo si yo lo iba a escuchar no hemos ido y ella jura que yo le hablé que le dije vamos por acá y yo le digo recontra seguro que escuché la voz de ella diciendo vamos por acá los dos escuchamos lo mismo y y hasta hoy nos miramos y decimos qué habrá sido por qué pasó pero bueno el tema que es escuchar ese vamos por acá y y doblar en esa cuadra nos salvó de de ese accidente mandanos un audio por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres qué tal Héctor qué tal Mike muchísimas gracias por pasar el informe de Randonautica creo que mejor no podría haber sido lo escuché hace un ratito porque escucho los programas en diferido lo escucho por los canales de youtube a veces engancho la radio lo escucho un ratito a veces por por trabajo por H por B no 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 llego pero mejor no podría haber no podría haber sido voy a ver si puedo contactar a un muchacho que fue a Upsido te voy a mandar fotos ahora y voy a hablar bien con él a ver si ustedes se animan a hablarlo hablarlo pueden hablar en directo con el que les cuente su caso este hombre lo están llamando de varios lugares del mundo el caso de él tuvo interés internacional porque fue sometido también a regresión y bueno él les tiene que contar todo esto yo no quiero andar haciendo agua fiesta y contarle todo de una como se llama yo lo que le quería decir que bueno él después les va a contar bien la historia yo les voy a pasar el whatsapp contáctense con él y tiene un yo digo linda historia linda historia para el que lo vive para el que lo vive de afuera pero una historia fuerte porque él recién de grande se decidió hablarlo porque se sintió contenido por un grupo por un grupo de de gente que había pasado por lo mismo y la verdad que te digo muy lindo relato aparte es una persona que sabe hablar llegarle a la gente y yo le recomendé con ustedes porque yo hace cuatro años que lo sigo y sé que son muy respetuosos gente muy seria y eso es lo que busca él porque te digo hace poco hace ocho meses se sometió a dos regresiones dos regresiones y en una casi le agarró un ataque cardíaco porque en la misma regresión tuvo mucho miedo y eso que es una persona grande pero fue tan fuerte lo que sufrió que le quedaron secuelas y él tomó como terapia hacer estas esculturas una de estas esculturas va a ir al museo Serpa y las otras se la están pidiendo una creo que le pidieron de Estados Unidos y la otra de México la otra vez estuvo hablando para un youtuber para gente de España estuvo hablando mucho estuvo como cuatro entrevistas vía Zoom después le paso material si quieren más o menos conocer de antemano la historia de Daniel mandanos un audio por whatsapp al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 estamos en vivo y usamos numeral lunes paranormal numeral lunes paranormal mensajes que llegan también por mail a trasnoche paranormal arroba gmail punto com trasnoche paranormal arroba gmail punto com hola Héctor una historia que nos pasó a mí y a mis hermanos en Salta mi papá es salteño y toda su familia allá cuando éramos chicos estuvimos viviendo un tiempo en una casa prestada de mi abuela se decía que antes de que mi abuela la adquiriera en esa casa había muerto una persona cuando nos instalamos pasó tiempo éramos chicos no entendíamos la inocencia en la niñez es poderosa una noche jugando con mis tres hermanos en el patio de la casa había muchas plantas y una planta especial que era carnívora una planta rara que siempre quedó ahí nosotros le teníamos miedo y más miedo le tenía mi hermana que esa noche jugando habíamos terminado haciendo una especie de tren con una frazada mientras avanzó ese trencito y los tres adentro mi hermana sintió que le habían tirado del pelo pasando justo por al lado de esa planta carnívora siempre creímos que algo malo pasa en esa casa a la siguiente noche a las tres de la mañana cada vez que nos levantábamos para ir al baño íbamos todos juntos los tres ya que era tan grande la casa y esa noche junto a mis hermanos fuimos al baño y mi hermano se quedó esperando afuera de lejos se asomó un perro un perro con ojos rojos grandes y negro cuando lo vio se asustó me avisó y salimos corriendo desde ese día lo apodamos el perro del diablo que aparece siempre a las tres de la mañana hola Héctor soy Maribel de Villa Elisa La Plata mi historia les voy a contar y a la vez quiero abrir una pregunta esto no me sucedió a mi sino a mi esposo él es muy escéptico y no es para nada de contar estas historias pero me la contó cuando empezamos a salir como esas historias que se cuentan de la infancia y la vida de uno él contaba que cuando era chico siempre imaginaba que en la puerta de su habitación había un hombre parado con un sombrero negro y otras veces sentía que se sentaban en los pies de su cama a lo que él como cualquier niño corría a la habitación de sus padres pasa el tiempo yo fanática de la trasnoche paranormal ya desde pop escucho la historia del hombre del sombrero negro y se la hago escuchar a él una noche mientras estábamos tomando unos mates yo no te puedo describir su cara era entre asombro y miedo a la vez entonces acá viene mi pregunta ¿qué tanto es imaginación de un niño? ¿qué tanto puede ser verdad? ¿por qué tantos niños hablan del hombre del sombrero negro? dejo esta pregunta abierta gracias un abrazo grande y hay más historias que llegan por el whatsapp 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 y acá dicen ¿por qué no hablan de la leyenda Polybius? este juego de arcade creado a principios de los 80 distribuido en Estados Unidos según testimonios no oficiales el juego emitía una serie de imágenes y colores que provocaban un efecto estroboscópico que causó que algunos usuarios presentasen comportamiento errático amnesia desmayos terrores nocturnos y tendencias suicida a pesar de que varios de esos síntomas se le pueden atribuir a la epilepsia el mito siguió creciendo y empezó entonces a tornarse cada vez más siniestro cuando surgió el rumor de que el juego emitía un tipo de señal que el cerebro interpretaba como un efecto narcótico que volvía adictos a sus jugadores misteriosa desaparición del mercado los registros gubernamentales y todos los centros de arcade nunca más quisieron hablar de esto ya tenemos anotado el tema para desarrollarlo estamos anotándolo en la libretita de temas sugeridos alguien acá también se comunica dice chicos buenísimo el programa no puedo darles mi nombre pero si les digo que soy un preso de la cárcel de Mercedes hay muchas historias demasiadas para mi gusto en las noches se escucha todo tipo de gritos angustiantes candados que se mueven portazos debajo de sanidad hay un cuarto de tortura que hoy ya no se usa pero muchos de los muchachos que han estado internados en sanidad dicen que es horrible pasar las noches ahí se escucha de todo se ven sombras que pasan y cada vez que se apagan las luces hay portazos y muchos golpes como si fueran palazos que se dan contra cuerpos es verdaderamente horrible pasar por ahí la mala vibra que hay saludos los escucho siempre mandanos un audio por whatsapp al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 hola soy Evelina soy de zona sur quería contar un episodio hace un par de años trabajaba en un geriátrico en Avellaneda en el turno noche éramos dos y a veces se quedaba el desmantenimiento cuando tenía que agarrar y hacer arreglos que durante el día no se podía por el movimiento fue una noche que estábamos trabajando tipo 3 de la mañana escuchamos ruido arriba en el techo el geriátrico abajo estaba edificado o sea estaba terminado y arriba se estaba edificando era la mitad de la terraza y la otra mitad eran todas habitaciones a terminar entonces nos asustamos obviamente y lo asociamos como que habían entrado a robar entonces le pedimos al desmantenimiento si podía subir a fijarse es un pasillo donde estábamos con mi compañera y lo vemos que para subir a la planta alta tenías que abrir una puerta porque por seguridad por los abuelos y después subías por la escalera e ibas a la parte de arriba nosotros lo vimos subir entonces mi compañera me dice vení vamos a la cocina a agarrar un cuchillo por las dudas que pase algo para ayudarlo cuando vamos camino a la cocina él sale de lo que es la oficina que teníamos que es la oficina de enfermería y las dos nos quedamos asustadas porque no había manera de que él haya podido llegar antes que nosotras ahí porque para él volver o sea llegar a ese sector tendría que haber bajado por la escalera que la vimos subir y la dos le dijimos que la vimos subir la escalera y él nos discutía que él en ningún momento fue al pasillo o sea que él estaba en la oficina que tiene él de mantenimiento y que en realidad iba a buscarnos porque él escuchó el ruido arriba pero él en ningún momento o sea y nos quedó la duda y hasta el día de hoy tengo la duda de quién era el que vino y nos preguntó qué pasaba y vimos subir porque lo vimos las dos y bueno nada esa es una de las tantas actividades paranormales que fui experimentando a todo esto tengo 27 años esta noche esta noche no se duerme hoy la noche night es noche paranormal paranormal con Héctor Rossi y Baila Noche Paranormal volví a escuchar la trasnoche paranormal en Spotify buscanos como trasnoche paranormal buscanos como trasnoche paranormal en YouTube suscríbete gratis al canal Héctor Locutor trasnoche paranormal 11 27 84 107 3 ahí está el whatsapp que está abierto para vos en cualquier rincón de la argentina tu historia en un audio 11 27 84 recordá que lo contamos en la apertura del programa se viene la rifa bebanera vos te podés llevar un smart tv de 32 pulgadas Hitachi que se va a sortear el 31 de agosto en vivo acá en la trasnoche paranormal normal para participar para participar tenés que comprar tu ticket de rifa bebanera que está por ejemplo colgado en mi twitter arroba Héctor Locutor tweet fijado ahí podés comprar solo participan aquellos que puedan comprar la rifa bebanera es también para ayudar a Bebana Radio obviamente además de las suscripciones que tienen otro tipo de premios como el arcade que se viene pronto para el mes de octubre que nos falta tanto hicimos esta rifa bebanera del smart tv que se va ahora el 31 de agosto querés participar compra tu ticket entrando a mi twitter arroba Héctor Locutor arroba Héctor Locutor tweet fijado sale 350 pesos el número digamos es como una rifa virtual si entonces podés comprarlo entrando ahora en arroba Héctor Locutor tweet fijado y ya te aseguras tener el lugar para participar del sorteo y si no escribinos un whatsapp al 11 27 84 107 3 quiero tener mi número quiero participar de la rifa bebanera y te pasamos por ahí el link para que puedas sumarte al sorteo el sorteo obviamente como siempre se hace en vivo se hace en vivo todo grabado a través de no sé si será facebook live o instagram live pero vas a poder verlo el sorteo como siempre y lo vamos a hacer con un software especial para que quede todo claro azar total entre los que compren el número o sea que no van a ser tantos de acá a fin de mes o sea hay muchas chances de llevárselo animate arroba Héctor Locutor ahora podés ir al tweet fijado o enviarnos un whatsapp al 11 27 84 107 3 pero es el momento que es smart tv si claro es smart tv podés ver netflix todo y además podés escuchar bebana por la tele también no me encanta regalazo regalazo es para devolverles a todos la confianza en bebana radio y ella que está en quito ecuador bueno las últimas noticias de quito por un lado este general eran malas con el tema del coronavirus y en el ámbito individual de ella no sabemos cómo está porque las últimas veces la semana pasada no pudo salir al aire no no pudo salir al aire te acordás que este tenía muy tomada la garganta pobre así que bueno vamos a chequear a ver cómo está primero si está viva y después cómo está María José Roballo Chomasco estás ahí hola Héctor ¿cómo están? un saludo desde el más allá ahora sí ahora estás bastante volvió volvió el otro día no podías ni hablar querida no la pasé re mal re mal hace muchos muchos pero muchos años que no me daba una enfermedad así casi me muero en verdad parecías Gollum Josefa eso pero yo hablé con ustedes cuando podía medio hablar había días que no no pude hablar directamente o sea que lo que escuchamos no fue lo peor hubo días que estuviste peor no no peor peor en cama ahí medio muerto Dios mío bueno pero no era coronavirus no era no era COVID menos mal bueno y ahora estás mejor ya estás mejor ya ya estoy un 90% mejor sí excelente excelente bastante mejor bueno primero te preguntamos cómo están las redes si subiste algo a tus redes sociales sí dentro de un ratito voy a subir un video medio impresionante que en teoría en teoría digo porque esto sí no lo puedo asegurar que sea algo real es como unas imágenes tomadas de una interacción de ciertos seres extraterrestres entre ellos pero eso es como que ellos están en una especie de reunión y esto es captado no se escucha lo que dicen ni nada pero es medio medio extraño y para que lo puedan ver y saquen sus propias conclusiones bueno en arroba josefa arroba yo twitter y en arroba dama oscuridad instagram vas a subir ese material ¿verdad? sí señor ¿y cómo se titula la historia de hoy noche de lunes? la historia de hoy yo le puse como nombre El Cuerpo esta historia sí les quiero contar que es una historia 100% real contada por uno de los protagonistas porque mucha gente pudo presenciar esto que les voy a contar ahora es una historia real real que pasó aquí en un barrio de Quito bueno suban el volumen entonces María José Roballo en vivo y El Cuerpo te escuchamos Majo muy bien como les había dicho esta historia sucedió aquí en un barrio de Quito conocido como el Comité del Pueblo este barrio hasta la actualidad es un barrio de estrato bajo donde habita mucha mucha clase de gente peligrosa por el mismo lugar en el que está bueno pues ahí vivía el protagonista en ese tiempo que era una persona así joven o más o menos de unos 18 años y lo que cuenta es que por ese tiempo se conocía muy bien un un hombre un joven también de aproximadamente unos 25 años que siempre se encontró en malos pasos robaba asaltaba hacía algunas cosas extrañas entre todas estas siempre estaba acostumbrado a ser huija y a tener extraños procedimientos religiosos digamos pero poco ortodoxos más bien bastante oscuros lo que cuentan es que él con el tiempo se fue enfermando no sé suele pasar en todos los barrios que a veces cuando hay gente peligrosa la gente misma del barrio no le pasa nada se llevan con ellos incluso llegan a ser amigos pues el protagonista de esta historia conocí a esta persona que yo les comento que era amigo y lo que me dice es que se empezó a enfermar 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 a un grado que ya estaba desahuciado y lo extraño empezó cuando ya estaban todos como yendo a visitarle para dar el último adiós que él empezó a ver un hombre él decía que al pie de su cama estaba un hombre alto muy alto vestido de negro el típico hombre de negro del que hemos hablado varias veces que tenía un sombrero y que lo esperaba y él decía pero en realidad lo que llamaba la atención era el miedo y la desesperación con que con que este muchacho que estaba por morir lo miraba y decía pero miren como me mire y me está diciendo que que me muera rápido que necesita llevarme que me muera rápido y entró en este nivel de desesperación hasta que unas horas después que pudo describir este hombre de negro falleció como les contaba que este era un barrio después hasta ahora un barrio medio pobre se hacían los mismos velatorios dentro de la casa y ahí fue que velaron a este muchacho lo pusieron en el cajón y como aquí todavía se estilen algunos barrios los amigos o familiares cargan el cajón hasta el cementerio del mismo lugar entonces pusieron el cadáver del muchacho después de hacer todas las cosas de ley y lo llevaron entre todos los amigos y todo enterrarlo pero lo extraño es que mientras caminaban el féretro se iba poniendo más y más pesado más y más pesado cuando en algún momento ya todos ellos no pudieron cargar este féretro y decidieron bajarlo a ver qué era lo que pasaba y cuando abrieron para ver cuál era el peso lo más extraño y que todo el barrio lo presenció es que de pronto dentro del féretro ya no estaba el cuerpo sino un montón de piedras nadie puede dar razón de en qué momento el cuerpo salió de ahí lo único que todos dijeron es que efectivamente aquel hombre de negro que lo había venido a ver y que lo amenazaba efectivamente se lo llevó entero en cuerpo y alma señoras y señores María José Roballo en vivo en Twitter arroba Josefa Roballo en Instagram arroba Dama Oscuridad y en Twitter hoy numeral lunes paranormal numeral lunes paranormal majo excelente como siempre el próximo miércoles volvemos en vivo qué te parece si el próximo miércoles volvemos en vivo con otra historia cien por ciento real para todos ustedes los extrañé mucho pero bueno gracias a Dios ya estoy bien y ya vamos a seguir juntos como todas las semanas bueno nosotros también te extrañamos majo te mandamos un beso un beso que estén muy bien chau chau estamos en vivo usamos numeral lunes paranormal numeral lunes paranormal hoy la noche night es noche paranormal la noche la noche 11-27-84-107-3 11-27-84-107-3 Esto es Tras Noche Paranormal Dicen que la integrante de la familia real Meghan Markle consultó a un vidente un día un vidente muy famoso llamado Richard Wynne que le anticipó su futuro antes de conocer al príncipe Harry Escuchen lo que les dijo Te veo en Londres con muchos británicos Esto fue revelado por un amigo en común en las redes sociales Pero Pitonisa subió siempre desde las mitológicas de Delfos hasta las que copan los prime time con fantásticas predicciones Acá conocemos a Pity ¿no? la numeróloga Escribieron libros fueron maestras consultadas por personajes célebres personas comunes también fueron consultadas por el FBI y la prensa mundial Bueno y estas intercesoras del más allá amigas de los espíritus nos resultan a casi todos fascinantes ¿no? y a medio camino entre el mundo de los muertos y el de los vivos están estas sesiones espiritistas las bolas de cristal los trances y esto nos asoma aún más allá que encierra bajo siete llaves su secreto hay muchas mediums hay que decirlo pero entre todas esas mediums que existieron en la humanidad de todos los tiempos hay algunas que son muy famosas y que vale la pena nombrar hoy por ejemplo Marilyn Rosner exploradora de la muerte publicó entre otros textos un libro para ayudar a la gente a entender qué es lo que pasa cuando nos morimos a dónde vamos realmente Marilyn Rosner una archi famosa medium canadiense que inspiró la niña de Poltergeist de Steven Spielberg es una de las más prestigiosas del mundo es doctora en ciencias de la educación y fue directora de educación especial en el departamento de psiquiatría del hospital de niños de Montreal ayuda a niños en Sudáfrica y colabora con el departamento de información pública de Naciones Unidas esta mujer proviene de una familia judía ortodoxa dice que ve espíritus desde que tiene cuatro años y su rutina diaria incluye madrugar meditar rezar hacer yoga y seguir una dieta equilibrada asegura ser intermediaria o medium entre los mundos un canal con capacidades telepáticas y clarividentes ella dice una medium es una persona que trae mensajes de aquellos que están al otro lado y quieren decirnos que siguen vivos en mi caso particular veo determinadas cosas alrededor de personas veo colores veo fechas espíritus y cuando alguien está por morir siento que su cuerpo astral está preparado para abandonar el cuerpo físico y a veces siento a veces veo a veces oigo que alguien quiere hablar así que ahí estoy yo y me ofrezco como intermediaria entro en trance el espíritu se comunica a través de mí otra medium muy famosa canalizadora de los sabios es Alice Bailey una de las esoteristas británicas y escritoras más famosas a nivel mundial también muy cuestionada esto hay que decirlo vivió entre los años 1880 y 1949 es autora de más de 15 libros y muchísimos artículos canalizados según ella misma aseguró que fue portavoz del maestro Dual Kull conocido en sus escritos como DK o el tibetano quien se comunicaba dice con ella mediante la claría audiencia y que le dictaba la mayoría de sus textos ella perteneció a la sociedad teosófica inglesa y fundó la escuela arcana Bailey Bailey desarrolló una estructura teórico ocultista de gran complejidad y envergadura unió astrología con curación magia energética y los chakras hinduistas todo en pos de dar a conocer las potencialidades humanas de la evolución es autora de la famosa oración la gran invocación que muchos alrededor del mundo usan en sus meditaciones diarias la tercera en la lista es una detective psíquica Norin Renier ella misma se nombra como una detective psíquica en su página de internet dice que trabajó en casi 600 casos en varios estados de su tierra natal estamos hablando de los Estados Unidos y lo sigue haciendo hoy en la actualidad alguna de estas investigaciones dice las realizó junto al FBI aunque la confirmación es incierta porque los organismos oficiales cada tanto emiten comunicados asegurando que no emiten este tipo de asesoramiento entonces alguna de estas mediums no no se les cree porque claro el FBI nunca reconoce que trabaja con ellas por lo menos no lo reconoce oficialmente y ella explica que un detective psíquico debería ser llamado a una investigación como último recurso cuando se agotaron los métodos tradicionales y especialmente en casos de personas desaparecidas ¿por qué? porque ella trabaja utilizando una prenda utilizando un objeto cercano del desaparecido y por ejemplo hay un programa de televisión llamado Discovery Science que hizo un capítulo en su honor llamado Clarividentes donde se cuenta la resolución de un caso de asesinato en Nueva York con algunas pistas que proporcionó la mismísima Reynier la pueden seguir en Twitter tiene una cuenta se llama arroba Reynier Norin con doble E Reynier Norin en el puesto número 4 tenemos a la viajera por el mundo Madame Blavatsky esta mujer ucraniana nacida en 1831 y celebre por sus visiones ella aseguró que desde muy pequeña contactó con un maestro que parecía ser su ángel de la guarda que venía a visitarla Elena Petrovna alias Madame conoció personalmente a este señor según su propio relato años más tarde en Londres ahí comenzó su camino de instrucción Blavatsky vivió en Nasharams centros de meditación en la India recibió instrucción de los Lamas en el Tíbet y viajó por muchos pero muchos países en el año 1873 sus maestros la enviaron a Nueva York a fundar la sociedad teosófica a esta médium en particular se le atribuyó la canalización de maestros hinduistas y espíritus de la naturaleza además dicen ¿saben qué? que leía los pensamientos más allá del misterio detrás de su figura que una mujer joven hubiera dejado a su marido para viajar en solitario por el mundo en busca de la sabiduría ya esto mismo la hizo y la hace excepcional otra que sumamos a la lista es Lidia Clark no puede faltar dicen los que más saben entre la lista de estas mujeres esta mujer Lidia ella dice que era amiga de los espíritus afirma que desde chica se sintió vidente pero fue recién en un viaje a Europa cuando la psíquica británica Anna Twig la instruyó en el colegio de estudios psíquicos en Londres la mediumnidad como disciplina fue muy desarrollada en ese país y cuando ella volvió a Nueva York su ciudad natal desplegó su don más conscientemente a través de la numerología a través del tarot a través de las visiones fue una una medium muy mediática estuvo en la televisión estuvo en la radio fue maestra de otro psíquico famoso de John Edward y se dedicó también a la enseñanza y por último tenemos al evidente del Capitolio Jean Dixon que predijo entre otras cosas la muerte de los Kennedy predijo también la muerte de John Lennon y también la muerte de Marilyn Monroe en su libro mi vida y mis profecías publicado en 1969 ella anticipa en forma de verso y sin nombre propio como lo hizo el famoso Nostradamus acontecimientos por venir entre ellos algunos observan detenidamente unos párrafos que describen el liderazgo de un grupo económico que llega al poder proveniente de la ciudad de Nueva York muchas de las características que da sobre esta presidencia se asocian con elementos del gobierno de Donald Trump esta evidente esta vidente confesamente cristiana quien también cuenta su haber con profecías fallidas pero cuyos libros se continúan vendiendo despierta mucha curiosidad mucha inquietud y aún arrastra fervientes seguidores como muchos otros videntes seguramente que si querés contarnos sobre alguno que a vos particularmente te guste que sigas podés hacerlo al 11 27 84 407 3 11 27 84 10 7 3 o en Twitter sumate el hashtag lunes paranormal paranormal con historias así no te dormís seguro tras noche paranormal yo te propongo que ahora escribas en Twitter así llegué a la última hora de numeral lunes paranormal así así llegué a la última hora de numeral lunes paranormal recuerden que el 31 de agosto sorteamos el smart tv de 32 pulgadas para vos te lo podés llevar si compras tu número en esta rifa bebanera para apoyar a Bebana Radio entras a mi cuenta de Twitter arroba Héctorlocutor arroba Héctorlocutor tweet fijado ahí tenés para comprar ahora mismo lo podés pagar con crédito débito en efectivo rapipago pago fácil como quieras si no envíanos un whatsapp al 11 27 84 173 que diga quiero participar de la rifa bebanera 11 27 84 173 o me quiero llevar al smart tv 11 27 84 173 se sortea en vivo en el aire públicamente lo vamos a transmitir el 31 de agosto pero ahora te invito a escribir en Twitter así llegué a la última hora de numeral lunes paranormal así llegué a la última hora de numeral lunes paranormal beban bebanaradio.com bebanaradio.com porque ahora tu celu es la radio volví a escuchar la trasnoche paranormal en Spotify buscamos como trasnoche paranormal como trasnoche paranormal en YouTube suscríbete gratis al canal Héctor Locutor noche night noche paranormal supernoche de lunes usamos numeral lunes paranormal numeral lunes paranormal él es el presidente de la asociación argentina de parapsicología doctor en psicología social magíster en psicoanálisis mago blanco escritor conferencista y hoy nos trae exorcismo y posesión demoníaca a la luz de la parapsicología estamos hablando de el maestro Antonio Laceras en vivo Antonio estás ahí por supuesto que estoy aquí atento al programa que está magnífico y dicho sea de paso como siempre vamos por eso y vamos por más y vamos a meternos ya en el tema exorcismo y posesión demoníaca a la luz de la parapsicología te tiré una pregunta con esa te propongo abrir hay demonios internos tenemos cada uno de nosotros a nuestros propios demonios y es indispensable conocerlos y hacerse amigos de ellos si y vamos a definir que son esos demonios internos contando un poquito una historia la historia que tiene que ver con el conocimiento de la mente humana fíjense ustedes que a veces a veces de manera muy rápida pensamos que hay ciertos conocimientos científicos que vienen desde muy antiguo y sin embargo no es así les comento hasta fines del siglo XVIII 1790 había una idea generalizada de que la persona que tenía comportamientos comportamientos que hoy llamamos psicóticos o comportamientos que uno llama de una neurosis histérica grave y que eso implica problemas de conducta hasta en Europa estamos hablando no hablemos ya acá en América desde ya pero Europa que era el centro de la cultura y de la ciencia hasta fines del siglo XVIII todavía se estaba convencido de que esa gente tenía esas conductas raras porque fuerzas oscuras demoníacas maléficas se habían apoderado se habían apoderado de ellos entonces los encerraban en loqueros en hospicios donde se los encadenaba donde cuando les venía en un acceso de furor maníaco etcétera se les tiraba agua helada se los hacía vivir con un piso de paja como si fueran animales porque se consideraba que al estar ya poseídos por esa condición demoníaca no había forma de considerarlos humanos hasta esto tiene fecha porque se estudia en psicología y en psiquiatría hasta que el 11 de septiembre de 1793 un célebre psiquiatra de aquella época médico porque no se llama psiquiatra médico que fue Filip Pinel que después fue maestro de muchos que continuaron en el siglo XIX digo bien 11 de septiembre de 1793 asume como director del hospicio que 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 él en el que él asume esto habló en París y da la orden por primera vez 11 de septiembre de 1793 Filip Pinel le dice a los enfermeros me despoja de las cadenas a todos los internados todos los internados estaban recluidos en oscuros y húmedos calabozos porque se los consideraban poseídos por Lucifer no se los consideraban enfermos y entonces quedaban ahí hasta morir esto es Filip Pinel es el primero que dice señores esto no es un problema que tiene que atender la religión hacer exorcismo venir con el agua bendita esta gente está enferma y tenemos que averiguar qué pasa en esas cabezas por qué se han enfermado pero 1793 estamos en 2020 quiere decir que estamos hablando de apenas un poco más de 200 años en que el mundo occidental empezó a comprender que muchos casos supuestos de exorcismo hechos durante toda la edad media etcétera en realidad era gente que estaba enferma a medida fíjense ustedes que por ejemplo en la iglesia católica el ritual del exorcismo si ustedes toman un ritual de hace 400 años pero le va a dar una cantidad de datos sobre cosas que implican estar exorcizados una persona que tenía lo que hoy entendemos que es un problema gastrointestinal y por lo cual se le hinchaba el estómago era posible posesión demoníaca pobrecita la gente prácticamente todo el mundo podía andar con posesión demoníaca con el paso del tiempo esos signos van cambiando y llegamos ya a fines del siglo XIX comienzos del siglo XX que la psicología empieza a acentuarse a marcarse como una disciplina del campo de la salud y entonces allí también el manual de exorcismos de la iglesia católica empieza a decir sería posible posesión demoníaca tal cosa sería posible hasta llegar a los papas más recientes cuando directamente plantearon mire antes de hacer un exorcismo tiene que pasar por el médico clínico tiene que pasar por el psiquiatra tiene que pasar por el psicólogo tiene que pasar por el parapsicólogo y si todos ellos dicen que esto no tiene explicación hablo de la iglesia católica apostólica romana aun el sacerdote que haya hecho los estudios como exorcista no puede exorcizar tiene que hablo de hoy ya de la actualidad y de hace unos años tiene que pedir permiso a su obispo el obispo va a leer todos los informes hechos por el médico por el psiquiatra por el psicólogo por el parapsicólogo y si ve que realmente todos estos dicen no, no hay ninguna explicación que la ciencia pueda aclarar ahí va a permitir con ciertos recaudos aplicar el exorcismo esta es la situación actual bien y precisamente porque precisamente porque quiero leer textualmente uno de los compañeros de trabajo del padre González Quevedo en el centro latinoamericano para psicología de San Pablo Brasil doctor en teología Estebao Bentancur Estebao Bentancur él decía textualmente a través de los siglos se refieren casos de posesión demoníaca hoy en día decimos que posesión demoníaca solo hay cuando ninguna explicación científica puede darse a tales fenómenos allí podemos comenzar a pensar que la persona podría estar poseída por un demonio y el padre González Quevedo vuelvo a decir doctor ya fallecía hace un par de años doctor en psicología pero sacerdote jesuita y célebre para psicólogo nos decía de manera concluyente todos los fenómenos atribuidos al demonio en el transcurso de la historia tienen hoy perfecta explicación para un profundo conocedor de la parapsicología y como el padre González Quevedo le gustaba de hacerse amigos agregó diagnosticar posesión demoníaca siempre fue tradición de aquellos que no son especialistas y agregó contestándole que Quevedo murió hace dos años pero se nota que por precognición ya sabía lo que vos me ibas a comentar hoy años después porque el padre que hablaba de lo que vos dijiste dice la expresión tiene el diablo en el cuerpo te acuerdas que era un presidente que lo enseñaste bueno y el padre que nos enseñaba eso también dice la expresión tiene el diablo en el cuerpo dice bueno para comenzar preguntémonos por qué el presunto demonio se calma cuando se le administra se le suministra una buena dosis de calmante al presunto demoniado y siempre con su ironía decir padre quevedo será que el demonio también se calma con una inyección claro claro es interesantísimo mirá interesantísimo ahora lo que pasa y ahora sí de vuelta planteándonos pero cómo cómo el tema del exorcismo prendió tanto bueno primero prende porque los seres humanos nos sentimos atraídos por la oscuridad nos sentimos atraídos por lo desconocido pero también por lo que vos me planteabas hace un rato porque en el desarrollo de la psicología la moderna psicología la psicología del inconsciente empezamos a comprobar que en nuestro psiquismo hay aspectos diabólicos y demoníacos pero que nada tienen que ver con ese demonio ángel caído sino con aspectos psíquicos nuestros el odio los celos la envidia no son acaso aspectos totalmente abyectos de la condición humana y quien en algún momento no ha tenido un sentimiento un pensamiento de odio aunque o de envidia aunque a veces lo de la envidia lo tapamos diciendo bueno esto es envidia sana muchachos no hay envidia sana claro háganse cargo no hay gente envidioso no se quieran convencer no se autoengañen claro pero eso la psicología y sobre todo a partir de la psicología junguiana la psicología de los arquetipos y un habla del arquetipo de la sombra de la oscuridad y dice por eso te dije se comenzó el programa me parece que estás leyendo a Jung porque Jung dice exactamente eso dice lo primero que hay que hacer es pelearse con la sombra claro pero para pelearme con la sombra hay un paso propio tengo que aceptar que yo la tengo claro entonces el primer paso es aceptar el segundo es pelearme y el tercer es llegar a algún arreglo usar en todo caso la fuerza de la sombra en cosas constructivas creativas porque en mi condición humana la oscuridad está tan bien claro y en aquellas personas que no no yo soy solo buen dad luz bueno el día que le revienta el nódulo de la oscuridad es cuando la gente dice pero yo no lo conozco claro es otra persona pero claro exactamente el doctor Jekyll y Mr. Hayes dios bueno impresionante si Antonio quería decirte que lo que pasa y por eso en parapsicología estudiamos mucho esto del exorcismo la posesión demoníaca que muchos de los signos y síntomas que se le atribuían a la posesión demoníaca la parapsicología los ha podido explicar por ejemplo la xenoglosía el don de lenguas que eso se ve hasta en la película Carrí y otras películas que hablan de posesiones demoníacas donde el presunto endemoniado empieza a hablar un idioma que no conoce es un fenómeno parapsicológico que se puede explicar claro donde lenguas y un día con tiempo podemos explicar como telepáticamente yo puedo haber captado un idioma que nunca estudié conscientemente etcétera el movimiento de objetos está el sacerdote ahí en la brisa haciendo el exorcismo tirando agua bendita diciendo sus plegarias mostrando la cruz y se apaga la luz se prende la luz se cae un cuadro se mueve una silla no es el demonio son fuerzas parapsicológicas de la persona y ahora vamos de vuelta a subrayar un detalle de la persona a la que se le está haciendo el exorcismo cuidado con el tema del exorcismo porque para decirlo rápido y que entendamos todos el exorcismo es al ser un problema psíquico o parapsicológico y generalmente las dos cosas cuando vos le haces el exorcismo a la persona lo que le estás diciendo directa indirectamente a su conciencia a su inconsciente es que efectivamente él es un demonio está poseído por el demonio y pues si no para qué cuerno le vas a hacer el exorcismo llamas al psiquiatra pero al tener esa conducta esto lo aclaraba muy bien siempre el padre González Quevedo otro jesuita que fue maestro mío en licencio Enrique Novillo Pauli de acá de la Universidad El Salvador también insistían en eso los dos cuidado porque cuando se hace el exorcismo el presunto endemoniado su psiquismo que ya está alterado va a desarrollar más las funciones por ejemplo hechos parapsicológicos se corta la electricidad se cae un cuadro pero también hechos que hacen a lo psicosomático y se te puede morir de un infarto pasivo puede tener un ataque de miplegia puede tener una CV por eso lo que dice el padre González Quevedo como digo siempre buscando cómo ganar amigos los que diagnostican exorcismo siempre suelen ser los que no son especialistas en estos temas señoras y señores otra clase de Antonio Laceras en vivo comentarios en twitter numeral lunes paranormal numeral lunes paranormal comentarios en audio once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres dudas preguntas el próximo jueves volvemos en vivo que te parece Antonio pero por supuesto claro y esto supongo que va a despertar preguntas dudas estaremos dispuestos el jueves a contestar todo lo que nuestros oyentes nos pregunten y a comentar anécdotas que seguro tienen también con todo gusto bueno por whatsapp las preguntas al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres y a vos como te siguen en las redes Antonio en twitter estoy en arroba las eras antonio arroba las eras antonio instagram a las eras uno a las eras con el número uno al final facebook antonio las eras y mi página web antonio las eras punto com muy bien todo listo y todo preparado para que llegue el jueves y seguir hablando con vos antonio por supuesto luminoso abrazo a todos y cada uno un abrazo para vos también chau chau se quedan con nosotros estamos en vivo usamos numeral lunes paranormal numeral lunes paranormal noche paranormal noche paranormal llegó el momento de la super historia central estreno ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral lunes paranormal todos en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral lunes paranormal normal si todavía no te suscribiste a bebanar radio somos independientes y autogestionados entra ahora www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir ahí tienes todas las opciones para suscribirte o envíanos un whatsapp al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 quiero suscribirme a bebanaradio te respondemos por ahí ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral lunes paranormal suban el volumen historia central estreno en el aire esta es la historia real de el diablo también existe en primera persona todos me conocen en junín como el Tano Nochola allí nací hace 62 años crecí y es donde vivo hoy lo que voy a contar puede darlo por cierto cualquiera de los otros participantes de aquel hecho con mis amigos solíamos tener hace 50 años un potrero en el barrio pero al perderlo porque nos echaron los más grandes tuvimos que hacer un éxodo hacia la que llamábamos canchita de Doña Irma bastante alejada de nuestro barrio y para colmo del otro lado de la peligrosa ruta 188 jugaríamos desiguales en número yo estaba jugando para el equipo del mono el equipo contrario nos atacaba veto que siempre fue medio bruto sacó la pelota del área de un patadón y terminó en la entrada del rancho de Doña Irma no me equivoco si los 11 gritamos cuando vimos donde cayó la pelota el rancho el rancho no tenía puerta nada más una cortina hecha con bolsas de arpillera el balón traspasó lentamente la cortina y quedó adentro del rancho tan a la vista que podíamos ver su redondez marcando la arpillera todos conocíamos a Doña Irma era una mujer bien de campo malhumorada y mal hablada se contaban cosas bravas de ella decían que había nuqueado a un gaucho que se la daba de guapo que debía una muerte y los más maledicentes que además no le esquivaba a la brujería nosotros para colmo no solamente le teníamos miedo por eso la última vez que habíamos jugado ahí nos había echado corriéndonos con una cuchilla gigante el mono le gritó a Beto una barbaridad y este aunque era grandote se negaba a ir por el miedo que le daba la vieja Irma nadie se animaba a ir a buscar la pelota hasta que reinoso boconeó diciendo que no le tenía miedo a la donia llegó hasta unos centímetros de la arpillera y retrocedió unos pasos el huevo otro de nuestros compañeros le gritó que era un cagón y en ese instante se abrió la cortina de arpillera reinoso se quedó duro del miedo y el mono preguntó quién era aquel era un niño más o menos de unos 12 años morochito medio chueco flaquito con el pelo corto y una camiseta de independiente también tenía nuestra pelota bajo el brazo nos desafió a que lo dejásemos jugar con nosotros y entonces nos devolvería la pelota el mono rápido de reflejos se lo llevó a su equipo cuando le preguntó de qué jugaba el chico le dijo que era enganche tras mostrar el 10 en su espalda y además dijo llamarse Ezequiel mientras empezó a hacer jueguitos con la pelota se vino hasta el medio de la cancha haciendo malabares con la redonda de todas las maneras que se puedan imaginar realmente el niño nos bailó nos metió a mi equipo un montón de goles el solo uno mejor que el otro y aunque a mí me dejó pagando más de una vez reconocí en el momento que ese pibe Ezequiel tenía magia encima la magia del fútbol que nada más los cracks tienen en un momento nuestro crack porque ya era nuestro no lo pensábamos dejar ir de nuestro equipo dijo que iba hasta el rancho y volvía pasaron 15 minutos y Ezequiel no volvió me senté en el pasto con Beto y le pregunté si lo tenía de algún lado a él le pasaba lo mismo no lo conocía hace 50 años Junín era más chico que ahora todos sabíamos las caras de los demás y este tal Ezequiel no tenía rostro conocido por ninguno ni del colegio ni de los partidos de fútbol ni nada nos preguntamos entre todos y tampoco los demás lo conocían era como si hubiera llegado hacia 5 minutos el mono impaciente porque regresara lo fue a buscar a la puerta del rancho de Doña Irma primero aplaudió y después Hugo gritó el nombre de la vieja haciendo bocina con las manos nosotros ya lo dábamos casi por muerto al atreverse a eso la vieja se asomó corriendo la cortina y casi le ladró al mono le preguntó el por qué tanto grito que le pasaba nos carajeó por haberla despertado de la siesta y para no perder la costumbre nos quiso echar el mono se quedó sin palabras y yo tuve la mala idea de hacerle la segunda diciéndole a la vieja disculpenos Doña Irma pero buscamos al pibe que recién entró en su casa me puteó de manera bien campera negando que hubiera entrado alguien aún recuerdo que me dijo sos tonto o sos caído del catre uno de los mejores insultos avergonzado no sé por qué no había hecho nada malo le dije a Doña Irma pero sí Doña Irma era un pibe morochito con una camiseta de independiente nuevita entró recién estuvo jugando la pelota con nosotros hasta hace 15 minutos después entró a su rancho créanos Doña Irma nos dijo que se llamaba ese quién nos dijo que se llamaba ese quién esa sola frase hizo que Doña Irma primero se pusiera pálida y después roja como un tomate nos empezó a insultar de una manera que no puedo contar aquí mientras entraba al rancho haciendo volar la arpillera cuando apareció trayendo desde adentro el rebenque en una mano y el facón en la otra huimos desconcertados y asustados por la reacción de Doña Irma corrimos tanto que todos cruzamos la peligrosa ruta 188 sin mirar llegamos a nuestro barrio más asustado que agitados estábamos más preocupados en cómo ubicar a Ezequiel para los siguientes partidos sin caer en lo de la vieja loca esa que casi nos mata nadie tenía idea de dónde ubicarlo aunque fuésemos pocos en ese entonces estábamos por llegar a nuestro anterior potrero del que nos habían echado los más grandes cuando nos cruzamos con la Doña Gervasia la principal vieja chusma del barrio el mono entonces me dijo por qué no le preguntaba si sabía algo de Doña Irma a ver si le sacaba información sobre Ezequiel ya que yo era su ahijado corrí hasta donde estaba ella mientras los chicos venían caminando despacio atrás mío aunque alcanzaron a escuchar todo claro y ellos son fieles testigos hola madrina vos conoces a Doña Irma está medio loca la vieja ¿no? le dije inocentemente y Gervasia como buena chusma nos empezó a contar si Tanito aquí todo el mundo sabe que se volvió loca después de que se murió su hijito pero hace como 15 años de eso ustedes no habían nacido aunque era más o menos de la edad de ustedes 11 o 12 años tendría cuando volvía a su rancho desde nuestro barrio después de jugar al fútbol y al cruzar la ruta 188 lo mató un camión dicen que jugaba muy bien al fútbol que era un crack pobrecito hasta tenía la camiseta de fútbol puesta cuando dio su último aliento cuando le pregunté de qué club era la camiseta ella no recordaba pero cuando le sugerí si era roja se le agrandaron los ojos y me lo aseguró por la virgen de Luján ella siguió su camino y con los pibes nos quedamos mirándonos entre todos sin saber qué hacer o decir cada uno de nosotros se fue a su casa días después tuve que ir a visitar a una tía a dos cuadras de lo de la vieja Irma cuando estaba pasando por el campito de al lado del rancho lo vi a Ezequiel haciendo jueguitos donde habíamos jugado al fútbol cuando lo fui a encarar el pibe se fue corriendo al rancho a lo que vi en ese momento no me lo quito jamás de la cabeza justo salía doña Irma quitando de lado la bolsa de arpillera que hacía de puerta cuando lo vio a Ezequiel el fantasma de ese pibe muerto encarando hacia el rancho se cayó seca y se murió de un infarto desde el rancho el pibe reía con sorna y se metió más profundo dentro yo me di vuelta para irme pero me quedé quieto de golpe lo tenía a pocos centímetros de mi cara Ezequiel que me dijo la otra vez zafaron porque me divertí mucho la hija de puta de mi vieja hizo un pacto si me cargo a un par de almas más el de abajo me da un cuerpo para volver a la vida ni sé para qué lo quiere ella si me fajaba con el rebenque tomatelas que me divertí mucho con vos no te quiero dejar seco acá como a mi vieja vos te portaste bien pero ella no pero si podés mandame a alguien que necesito volver a la vida dos meses después Beto Gutiérrez el que había mandado la pelota dentro del rancho el día del picado con Ezequiel falleció en el campito de al lado del rancho por un infarto aunque nunca le habían detectado ninguna enfermedad cardíaca se dice que alguno lo vio a Ezequiel jugando al fútbol en algún equipo del ascenso con otro nombre pero yo sí sé quién fue dónde jugó y no lo diré él me salvó la vida se preguntarán cómo estoy tan seguro por cuestiones de la vida tuve la oportunidad de estar frente a esa persona que me miró fijamente a los ojos me tomó de las dos muñecas y me dijo me acuerdo de vos y te voy a estar eternamente agradecido pero igual faltó un alma más me dijo lo recordé hasta el día de hoy y ya pasaron varios meses decidí escribir esta carta para que alguien sepa esta historia si algo malo me llegara a ocurrir el Tano era mi papá Héctor el Tano era fanático del programa de ustedes siempre me decía que había que creer en el diablo que él lo había tenido frente a frente estuvo internado estos últimos meses y murió por un problema respiratorio el día anterior a su muerte ya entubado pidió una lapicera y escribió en un papel que buscara la carta de la mesita de luz en ese momento no le dimos mucha bolilla sin embargo después de fallecer y mientras desarmábamos su casa yo encontré el papel de la mesita de luz era una hoja cuadriculada a cuatro arrancada de un cuaderno escrita con lapicera azul titulada el diablo también existe y es esta historia que termino de transcribir en este mail y les envío a ustedes para que la cuenten por radio porque como dijo mi papá el diablo también existe esta historia es real bebanaradio.com bebanaradio.com porque ahora tu celu es la radio super aplausos para todos ustedes super lunes en numeral lunes paranormal tendencia en argentina numeral lunes paranormal como siempre sigan tuiteando hashtag lunes paranormal porque ya empieza el bonus que es el programa del lunes pasado para seguir junto a nosotros este micrófono toma de todos lados mira para seguir junto a nosotros hasta las 3 de la mañana le estoy hablando de abajo al micrófono pero toma igual está espectacular yo que tengo que estar pegada está espectacular este micrófono sigan tuiteando numeral lunes paranormal numeral lunes paranormal ya empieza el bonus ya empieza el bonus hasta las 3 de la mañana acá en bebanaradio ya empieza el bonus acá también en concepto 95.5 y suscríbanse a bebanaradio sos un nene no lo puedo creer siguió hablando con el micrófono a distancia para demostrar excelente que está excelente y es verdad chicos suscríbanse a bebanar por 150 pesos por mes es una suscripción voluntaria que le pedimos a todos ustedes cuantos más seamos menos vamos a poner esa es la realidad así que síganse sumando todos aquellos que quieran dar su granito de arena para que beban a siga con vida con 150 pesos por mes lo puedes hacer tarjeta de débito tarjeta de crédito o en efectivo y si tenés alguna duda te comunicas con nosotros al 11 27 84 107 3 señoras y señores llegó agosto hoy es lunes le quedan los últimos segunditos al 3 de agosto entramos al 4 de agosto pero llegó agosto como quien no quiere la cosa y llega él arroba sentu el águila bienvenido sentu buen lunes mes de la vida febrero cumple mai espero que nadie deje de mandarle todavía cariño a mai porque se pudre se pudre se pudre por favor a todos los sociales que van a de donde rompan los huevos manden en twitter lo que carasco sea afecto para mai afecto para cada uno de nosotros que hace falta en este mes del navio carajo que vale la pena estar vivo de golpe te transformaste en alfonsín escuchá te echo mierda escuchá achufa recibiste mensajes el sábado a la noche y ayer domingo recibiste mensajes por el cumple si obvio un montón de mensajes y además te tengo que agradecer a vos porque lo pasamos lo pasamos juntitos el cumpleaños bueno te tocó que va a ser te tocó pasar la cuarentena conmigo no podemos ver otras personas así con reuniones familiares y todo así que gracias gracias por hacerme compañía lo necesitaba mucho gracias a todos los mensajes de cariño de afecto ya tengo 36 pirulines este que es loco cuando pasas los 35 ya se empiezan a secar los 40 para mí ya está esto igual ya está listo apaga y vámonos apaga y vámonos que es lo mismo Dios mío bueno agosto empezó además con el cumpleaños de May tiene varias fechas importantes vos decís centu es el mes de la vida porque es el mes de la vida porque titulamos agosto como el mes de la vida bueno obviamente que cada uno le va a poder poner también su marco y creo que podrán coincidir conmigo algunos y otros les respetable que no en lo particular porque el 7 de agosto es el día donde celebramos al santo de la salud y el santo de la prosperidad y el trabajo como es San Cayetano y terminamos el 31 obviamente para nosotros los fanáticos de San Ramón de nuestro barrio de Floresta con el santo patrón de las embarazadas el patrón de la vida por eso decimos de la vida y por otro lado creo que también porque ya estamos próximos también a un mes importante como septiembre con todo lo que hace digamos al cambio de la estación que también todos estamos esperando y más en este año pero por sobre todas las cosas para mí es por estas dos cosas lo que sí te digo comprometo el 7 de agosto y el 31 hacerte un pequeño podcast para poder también profundizar en estas dos devociones excelente bueno y para obviamente lo vamos a esperar y lo vamos a poner al aire pero para agregarle una línea a cada uno por ejemplo a San Cayetano porque me parece que del otro lado del parlante hay mucha gente que nos está siguiendo tenés aquel religioso el fan y el que no el que solamente San Cayetano es una nota de noticiero y decía si San Cayetano mira la fila que hay en Liniers cosas que este año no se van a ver no se va a ver fila de peregrinos calculo que no hay peregrinación a Luján no va a ver nada de lo que siempre se hace se hacen algo online no sé cómo será pero digo San Cayetano qué representa San Cayetano para el argentino para nosotros para los argentinos que siempre en general estamos con quilombos de laburo San Cayetano representa el termómetro social de cómo se están dando las cuestiones de justicia social en lo que hace a lo laboral y en lo que hace a la salud por sobre todas las cosas y creo que forma parte más allá del hecho religioso de un hecho social que se ha instalado digamos por sobre todas las cosas también a veces en un marco político pero referencialmente digamos al pueblo de Dios que es lo más importante que nos está metido en estas cosas es la manera de poder trascender las situaciones de dificultad más este año donde se han caído muchas situaciones laborales y donde han cerrado muchas pymes y demás y donde todos necesitamos volver a resignificar desde la solidaridad de los que tenemos cercanos y también desde la solidaridad de la trascendencia por eso creo que es tan significativo para nosotros y para nuestro pueblo especialmente digamos para los que estamos más abocados a la devoción ¿no? Y San Ramón porque también San Ramón es como bien conocida la historia para los que formamos parte de la comunidad o aquellas personas que fueron a pedir o agradecer pero San Ramón ¿qué significa? porque también digo son como las dos fiestas patronales más fuertes ¿no? Sí San Ramón lo que significa por sobre todas las cosas es el milagro de la vida el milagro de un nacimiento el don precioso para una mujer del embarazo la posibilidad también de recibir la frescura de una nueva vida y por sobre todas las cosas también la conciencia que debemos tomar todos en esto tan genuino y tan hermoso que es la inocencia de nuestros brazos que es la inocencia de nuestros chicos ¿no? o sea ¿quién no se no se no se no se enternece ante una panzona como solemos decir nosotros ya pronta habrá luz ¿quién no se enternece y no se le bajan todas las defensas cuando encuentra las defensas que tenemos todos en tener que vivir en una sociedad tan arisca y tan violenta como la que vivimos cuando te enfrentás a la ternura de un chiquito ¿quién no tiene este digamos un vínculo profundo con eso tan hermoso que son los retoños de vida bueno esto también es lo que implica San Ramón implica también la inocencia de los chicos que es lo más genuino que tiene el mundo de hoy para seguir subsistiendo bueno queríamos darles este pantallazo de agosto el mes de la vida para todos ustedes para cerrar este programa para darle pase al bonus hasta las 3 de la mañana sigan usando numeral lunes paranormal pueden comentar también al respecto de esto numeral lunes paranormal y llegó el momento de la bendición de Alejandro Centurión se abre la puerta a un nuevo programa que empieza a mostrar que el descanso ya está en nosotros y también un nuevo tiempo un nuevo mes para vos Claudis para vos Claudio Venegas para vos Hernán Bizarri valga y llegue también en ustedes esta gracia y esta bendición bendecir con la oportunidad de poder crear nuevos proyectos bendecir a cada uno de los que están llevando adelante con mucho riesgo y también con mucha valentía la manutención de su trabajo de sus sueños de su estudio la manutención de su familia bendecir para todas aquellas parejas para todas aquellas familias que desean también tener nuevamente el regalo de la vida y para todos aquellos que ya lo celebran y que la cuidan permanentemente bendecir a todos los que están en el inicio y en el final de la vida pero bendecir especialmente a todos aquellos que queremos seguir construyendo y ser obreros de la vida por eso que el abrazo de Dios sea para todos los que seguimos teniendo este capricho de celebrar la vida señoras y señores la bendición de Alejandro Centurión en la noche del lunes bueno chicos se quedan hasta las 3 de la mañana numeral lunes paranormal la bendi de Centu la bendi de Centu se quedan con el bonus acá en Bebana se quedan con el bonus acá en Concepto 95.5 me acompañan en la tele los que quieran 95 no en la tele canal 26 que quilombo en la tele canal 26 sigan en vivo se puede hacer todo escuchar la radio ver la tele sigan haciendo el aguante falta menos ya vamos a volver a salir a la calle y mañana a las 9 de la noche volvemos mañana volvemos los esperamos gracias un placer como siempre que descansen y tengan una hermosa noche Centu mañana nos vemos mañana nos vemos con mucha alegría y mucha vida si señor gracias a todos chicos si somos muchos no somos pocos pero estamos todos locos chau hasta mañana bueno que cagazo con las historias ahora si después de la bendición de Centu el aire a dormir que mañana hay que levantarse temprano y abrazarme hasta que vuelva Héctor por favor este es el último bloque que está grabado porque estoy yendo a Canal 26 ya pueden encender Canal 26 ya pueden empezar a tuitear numeral Tres Noches 26 porque hasta las 3 estamos en la tele pero también estamos acá en el bonus ya sea en Bebana Radio o en Concepto 95.5 ya empieza el bonus hasta las 3 de la mañana para seguir juntos con historias paranormales pero antes un cuento un joven pastor de cabras regresaba con su ganado a la aldea en la que vivía con sus padres unos modestos campesinos cuando de pronto se encontró con un maestro el hombre muy entrado en años y extremadamente delgado lucía una gran sonrisa en su rostro iluminado por el brillo de sus ojos el joven pastor no pudo por menos que preguntarle cómo podía lograr su misma felicidad el yogui le dijo que la única forma de encontrarla era practicando el ayuno desde ese día el joven decidió que dejaría de comer conforme pasaron los días el pastor fue menguando su dosis de alimento y manteniéndolas de agua cada vez estaba más delgado se sentía más débil realizar su trabajo de pastoreo le resultaba cada vez más cansador una semana después en un día de mucho calor el pastor decidió que llevaría sus cabras a un arroyo cercano para que pudieran refrescarse cuando llegó vio que junto a las aguas y sentado en una piedra que estaba a pleno sol había un fakir meditando y mirando al sol su rostro era esplendoroso brillante mostraba una profunda felicidad el pastor le preguntó cómo había logrado la felicidad sin practicar el ayuno a lo que el fakir le respondió que la verdadera felicidad no se encontraba ayunando sino mortificando el cuerpo al sol cada día comenzó a decir el fakir justo cuando el sol se encuentra en lo más alto busco la piedra más caliente y me siento sobre ella a meditar pasadas unas horas el calor extremo me lleva a la felicidad pero no ayunas le preguntó el pastor jamás al contrario mi cuerpo necesita grasa para potenciar el calor convencido por las palabras del fakir el joven decidió que volvería a comer y que cada día se pondría a meditar a pleno sol pasó así varios días pero lo único que percibía era el dolor de las quemaduras de su piel y no la felicidad un día cuando regresaba a casa de sus padres encontró que había venido a visitarles un primo que vivía en Delhi era monje y vivía en un convento en el más absoluto retiro espiritual practicando votos de pobreza parecía tremendamente feliz cuando el pastor le preguntó si había encontrado la felicidad su primo le contestó claro que sí el pastor le dijo que había conocido a un yogui que la había encontrado en el ayuno y a un fakir que la había hallado en la meditación bajo el sol pero que él era incapaz de percibirla y por eso se preguntaba si haciéndose monje como él y practicando votos de pobreza también encontraría la felicidad el monje se le quedó mirando y le dijo lo primero que debes hacer para encontrar la verdadera felicidad es preguntarte cuál querés encontrar si la que el destino tiene reservada para vos o la que han hallado los demás porque la primera te va a hacer feliz la segunda no un dicho afirma que todos somos únicos e irrepetibles y no hay nada tan cierto podemos parecernos los unos a los otros pero todos en esencia somos distintos y precisamente esa es la metáfora del cuento que cada uno encuentra la felicidad en una parcela que no necesariamente es la ajena bueno con este cuento yo te invito a que si te vas a dormir descanses si te vas a quedar en la tele te diviertas con nosotros si te vas a quedar en el bonus vuelvas a asustarte con historias y que mañana a las 9 de la noche en vivo pues yo te引eto a la tele y que usted hayDEN la tele que quince huilと Gracias.